Vamos a ir hoy por el nivel, una de las piezas de culto de la panadería de esta zona del país, que es Cataluña, Baleares, Valencia, y vamos a ver. Aquí todos los ingredientes, la mantequilla, la sal, la masa madre... Vamos a abrir el agua, lo guardaré un poquito, y empezamos. Necesitamos una masa un poquito firme. ¡ihita espera! Bien, la chapa es lo puede. Gracias. Pico alérgico. Y ya está. Lo vamos a dejar durante 10 minutos. Ha pasado casi media hora y voy a darle este pesado. Y a esta masa queremos darle fuerza. Ya está. Y ahora vuelvo a dejarlo reposado. Queremos más fuerza que elasticidad porque la masa vamos a tener que apretarla bastante. Entonces, bueno, vamos ahí poquito a poco y ya está. Venga. Vale. Tenemos la masa. Lo hacemos con un rectángulo. Lo que hacemos es hacer un plegado en L, como el otro día. Hemos hecho el pliegue con un pliegue simple. Vamos a estirar. Pues ya está. y ahora cortaremos la pieza cortamos hacemos esto bien alto para que coja fuerza y vamos a dejar que fermenten durante media hora tres cuartos esto es todo hemos puesto los los yongets en la lata en la pala hemos puesto papel para que no se misocien por abajo y vamos a cortarlos vale a ver si lo ves bien no lo voy a cortar vale bueno hemos sacado los yongets del horno aquí los tenéis vale tienen esta forma curiosa y bueno lo lo bueno que tienen es que cuando los abres a ver si lo veis bien hacen este 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 hilado dentro ¿ves esos hilos que se ven? ¿ves? ¿ves esos hilos? pues hacen este tipo de de hilos dentro ¿vale? y hacen este tipo de este tipo de miga y eso se consigue gracias al al vamos a ver si hay otro que se vea mejor lo vamos a ver ¿veis? hay unos hilos ahí ¿ves? es este tipo de de hilos que se crea cuando está bien hecho ¿vale? vale y esto es el yonguet y Gracias por ver el video.